¡Sorprendente la noticia que viene a continuación por varias razones! Primera razón, PlayStation 3 tuvo una revisión hace no mucho tiempo y PlayStation 4 ni siquiera lleva un año en la calle y ambas consolas podrían recibir muy pronto sus primeras revisiones y es que Sony ha registrado nuevos modelos de consolas. Podrían estar preparando una revisión para PS3 y PS4, ¿vale? En el caso de PlayStation 4 se trataría de una revisión, pero una revisión no radical, ¿vale? Cambiarían aspectos que igual nosotros por fuera ni siquiera nos enteramos de qué aspectos son esos. Pero en el caso de PlayStation 3 sí que habría algún que otro cambio, ¿vale? Posiblemente en el E3 se diesen los datos y podríamos ver cuál es el cambio que le hacen de nuevo a PlayStation 3. Entonces, recordemos que PlayStation 3 ya ha tenido varios modelos, estamos viviendo ahora en el tercer modelo de PlayStation 3. También hay muchos que lo califican el cuarto modelo, ya que el primero y segundo se parecen mucho, ¿vale? Estoy hablando de la primera PlayStation, no sé si os acordáis, la primera PlayStation 3 que salió era cromada por todas partes con el plateado. La otra ya era un poquito más en mate. Son pequeños detalles, por supuesto cambiaban el tema de las conexiones, el tarjetero y demás. Había cosas que no tenía luego la siguiente PlayStation 3, pero físicamente por fuera era muy parecida. Por eso mucha gente la considera la misma, pero no era la misma. Por eso podríamos haber tenido ya cuatro modelos de PlayStation 3, más este del que os estoy hablando en la noticia. Ya sería el quinto, desde luego. Impresionante, en cualquier caso a mí lo que me sorprende es una revisión de PlayStation 4 tan pronto. Supongo que será algún aspecto técnico que nosotros, como ya digo, prácticamente ni nos demos cuenta por fuera en el diseño.